Pongan en la mitad 3, 2, 1, 10 Yo, estilo 6, 6 Vengo a cortarle los feos La DJ Al red de león Dale, dale, play Ay, ¿qué pasó? ¿Qué? No está entendiendo Tírame lo que me quieras que yo me defiendo Reyes y déficit, pues yo lo entiendo Los reyes sufren de sí, para escuchar al pueblo Pero ¿qué pasó, compadre? Como que se te acabó la fuerza Así que tranquilo, no tenís la recompensa Así que mejor piensa León de rey, pero cagaste Porque al frente ya está César Ya está César, ya está César No me importa tu rima, mi guillotina Corta tu cabeza Oye, mi hermano, sin drama Está atajando René y Guitas Y pateando el bal de rama Está César, pero de rimar no se sé De hecho, soy C.A.S. Te influencié Quiere cortarle las manos al DJ Pero, y el corte lo hizo él Le pido ganar una y otra vez Esta mano tiene un presagio Tecando bomba para matar a los reyes El derrama al balde Yo soy la última gota Ya, yo vengo a arrazar los estilos Por eso que la rima yo siempre la combino Yo soy como la buena hierba y de la destino El DJ le plo en mi play y rayándote el vinilo Le salió, le salió de la Katy Perry Le salió, le salió de la Katy Perry Este pa' fumar mono se roba un Blackberry Y este es el mono de Lisa Tomberry Pero normal que de ustedes me aproveche Normal que de esta competencia A estos cuatro yo lo eche Hoy día somos los jefes Me habláis de los vinilos Póngale una F Póngale una F La hago en tu face Vos soy el Beto Cuevas de la ley El payaso del circo Y el del circo de Soleil Es puro circo tu rap Porque solamente es por la popularidad Nada más Quiere ponerme F Pero fue este el que se fue del chat El que se fue del chat Y este solamente ocupa el sticker en Facebook ¡Tiempo!